Hola gente, estamos aquí en la mazmorra del rey loco y vamos a morir. Especial atención a la indumentaria de Lars. A la falta de indumentaria de Lars. ¿Qué pasa, bebé fresquito? ¡Hala! ¿Se te ven las cosas ahí? Oye, un momento, ¿qué dibujo llevan los calzones? Eh... ¿Zanahorias? ¿Eh? Yo pensaba que eran helados. ¿Zanahorias? No sé. Sí, tiene pinta. ¿No? Bueno, nos desviamos. Sí, parece que son zanahorias. Bien, los Asuras llevan zanahorias en los calzoncillos. Pues venga, vamos. Saludos, mortal. Buenas noches de haberme visto de nuevo. ¿Me adoran ahora? ¡Gracias por mi sujeto! A ver a quien le toca. Por cierto, tenéis todos el logro de subir aquí arriba y voy a bailar. Eh, eh, yo estoy... Es que con la escoba es modo hardcore. ¿Con la escoba? Modo hardcore. ¡Ay, mierda! Uy, estoy jodido. ¡Hola! ¡Ay, ay! ¡Ah, toma! Venga, vamos a subir. ¡Toma! He subido con la escoba. ¡Ay, me caigo! No, vale. Yo no sirvo para esto. Por eso no grabo puzzles. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Madre mía! No, no, definitivamente no valgo. Míralo, ahí está. Novo, venga. Pero Lars, estás atento que te está hablando el rey loco. Te está diciendo cosas bonitas. Claro, claro. ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Ah, me ha tocado a mí! ¡Ah, vale, mejor! ¡Ah, vale, un cobardo! ¡Ay, me va a cambiar el báculo! ¡Ya lo he hecho! ¡Pesao! ¡Mumías, cómo las odio! ¡Las odio! ¡Ay, cómo mola! Cuando estoy en el modo negro me salen solamente tres. Tres posibles. ¡Ah, qué curioso! ¡Venga, bichitos! ¡Venga, bichitos, morid, morid! ¡Ay! ¡Ah, pues no lo he oído! ¡Ah, pues no lo he oído! Claramente que tienes quitado el sonido o qué. No, no, que esa frase no ha sonado, no me ha sonado a mí. ¡Oh! ¡Wow, míralo! ¡Aquí está! Como para no verle, ¿sabes? ¡Uy! Han engordado mucho en los últimos años. ¡Vamos a cambiar a mandoble! ¡Drops, drops! ¡Ay, no! ¡Fear, no! ¡Más drops, más drops! ¡Me encuentro a drops en estos lados! ¡Veo un drop a lo lejos! ¡Corre! ¡Uy! ¡Lleva espas en las botas! ¡Ey, ey, ey! ¡No me mates, no me mates! ¡No, que voy a morir! ¡Tiene complejo de cowboy! ¡Socorro! Es, es, ¿el traje tiene eso mismo? Yo creo que es igual, el traje del rey. Sí, sí, que lo tiene. La búsqueda no se ve casi. ¡Hala, pa ti, pa ti! ¡Pantarrajaros! ¿Dónde está, dónde está? Ah, vale, ya lo veo. ¡Fuera, fuera del rango! Mira los minions. ¡Vadito rey loco! ¡Muere! Está a punto de irse, ¿no? Casi me loco por el preficio. ¿Con miedo o tú solo? No, 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 con el salto del guardián. ¡Ya está! ¡Está pirando! Bueno, ahora viene... Viene lo divertido ahora. ¡Bien! ¡Voy a irte abajo! El salto es súper fácil, que nunca es fácil. Haced esto, anda, yo hago esto. A ver, ¿puedes ir por sobreseguro aquí? ¿Quién es el que atrae, yo? A la primera. Ahora... Eso. Eso es lo que... Seguida en el Beliel. ¡Bien! Seguidla. Y meteros una hostia, como un albelie. Coño, solo hay una piedra en ese... Por ahí, por ahí. ¡Yeey! ¡Uy, casi, casi! Bueno, mira, ya la ha bajado Lars. ¡Abajo! ¡Qué majo! ¡Alan, de bruces! Lars, ven, 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 corre. Aquí. Pero tírate, no bajes caminando, ¿eh? ¡Maldita saraña! Vamos a ponernos báculo otra vez. Y ahora, si te puedes poner velocidad, mejor. Pero... Salta ahí abajo. ¡Pobrecilla! Vale, pues ya está. ¡Hala! Tiene que ver a mí, me van a caer de todo. Ahí está el rey loco. ¡Oh, espantapájaros! ¿Tienes prisa por matarlo? ¿Qué estás ayudándole ya? ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Yo estoy limpiando araña. Es normal. Lo hacen medio pelotas. ¡Ufís! Araña se echa sin tibia. Cuidado que hay un espantapájaros. No se admiten imitaciones. ¡Ay! Son únicas. A ver, pongo velocidad. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde está muerto? Vale. ¡Rápido! Ah, vale. ¡Masacre, masacre! ¿Quién ha muerto? ¡No! Un aburre vivido. A velocidad, súper rápida. Cuidado con el espantapájaros, Yolmín. ¡Oh, no! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡No quiero, no quiero! ¡Que estoy al lado de la grieta! ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¡Todo arriba! ¡Hala, arañas! ¡Arañas! ¡Joder! Pero se iba a caer. ¡Ay, pero qué te pasa! Van todas a por ti. Se están vengando. De todas las que me aplastas. ¡No, soy pequeñita! ¡Hala! ¡Tengo cloneres chiquitines! ¡Míralos! ¡Qué monos! ¡Y son invulnerables! ¡No pueden morir! ¡Hala, hala! ¡Espero que no mueran! ¡No, socorro, socorro, socorro! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Os habéis comido espantapájaros. ¡Pero por qué! ¡Oh, por qué me odia! ¡Y le ha metido un área! ¡Yo no fui! ¡Y otra vez! ¡Pá bajo! ¡Ay, pero por qué me pasas tan mínimo! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ahora saltamos aquí! ¡Y ahora saltamos aquí! Espera, espera, yo quiero verlo. ¡Seguro que estás por abajo! ¡No, no, no! ¡Ya he aprendido a saltar! ¡Hala! ¡Hilar sin pantalones a todo esto! ¡Este tramo no tengo problemas! ¡En el siguiente ya veremos! ¡Hala! 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 Uff, se fue para abajo ya. ¿Dónde se queda? ¿Ya? Cuidado con los espantapájaros. Sí, 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 cuidadín. ¿Dónde se queda arriba? Tío, venga. Venga, todos para abajo. A morir. No, no vemos abajo. Ah, mira, se acaba mi copia. Bueno, ahí te hace compañía. Qué bien, gracias. Eso sí, mi copia no habla mucho. ¿Dónde hay que ir ahora? Abajo. A ver, por aquí, mira. Mira, cópiame. Intenta no morir. Esto va a ser divertido. Voy a poner la cámara mirando hacia arriba, porque me voy a ver caer a dos a plomo. ¡Joder, no te ríes de mí! Uy, está con un pie fuera, el rey loco. Sara, tienes un espantapájaros justo detrás. ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! Cuidado que voy a... ¡Socorro, socorro, socorro! ¡No, no, no, no! Y ahora se va a comer el pelo, míralo. Uy, la... A ver... Que no vayáis a melear por espantapájaros, que mete feal cuando se rompe. Ay, por Dios. Casi, casi, Lars, casi caes. ¿Casi? ¡Casi, no, no, no! Adiós, ahora... Uy... Ese borde ha estado muy apurado, eh. Oye, el tío... Está encogido, ¿no? A ver, velocidad, velocidad supersónica. ¿Ha encogido? No, pido. ¿No? Cuidado, Yuki. ¡Yuki, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No quiero morir! Aquí no. La verdad es que el lope de velocidad es brutal. ¡Eh! Mucho. ¿No has probado la runa de velocidad en PvP? Vale, vale. Muere, muere, muere. Hay una runa que te da velocidad. ¡Hala, bufitos para todos! ¡Hala! Para mí, no. Oh, estabas lejos. Y tu clon se ha muerto. Me he quedado de sol. ¡No! ¡Mi clon! ¡Me muere, me muere, me muere! ¡Me mentiste! Me dijiste que me habías dejado un amigo. ¡No! Pero, ¿qué os pasa? ¡No! ¡Ahora soy chiquitina! Venga, clones pequeños. ¡Hala! ¡Mira todos qué monos! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ay, qué bien! ¡No! ¡Los clones chiquitines se han ido! Sí. ¡Han muerto! Cuando no haces muchas veces seguidas, te vuelve a subir la recompensa. ¡Ah! No, a mí no me ha dado mucha leche. Nos dejas un tiempo a salir. ¡Vaya! Vamos a ver qué sale del cofre. A ver si es caca de la vaca. ¡Oh, sí! ¡Caca de la vaca! Me ha vuelto a atacar una espada de masacre de Graul. ¡Otra vez! ¡Otra vez! A mí me ha caído un tónico. Y verdes. Esto me ha salido. Y ya. Verdes. ¿Fantasma? ¿Alguien ha tenido suerte? No. No. No, no. Lo mejor que me ha caído es un kit de reciclaje del neón negro. Pues nada. Ya veis los drops que caen. Nada. De vez en cuando sueltan un exótico. Pues... Ya terminamos y nos vemos en el siguiente vídeo. De vez en cuando sueltan uno de esos, eh. ¡Despedíos! ¡Despedíos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós!